Estamos en un momento de crisis, un momento de crisis bastante turbio Y no lo podemos permitir, chicos Majichi y Fola tienen problemas en su relación Tienen problemas Y yo estoy implicado al 100% con esto Así que no pueden cortar, gente, por encima de mi cadáver Hay trabajo que hacer Llama a Rollman Piri, 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 piri Rollman, Rollman Piri, 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 piri Rollman, Rollman ¡Cogen Rollauto! ¡Vamos a salvar esto! Esto el final de Folici se llama Muchas gracias Cuidado, eh Voy a quitar mi cámara, chicos Lo importante es lo importante ¿Qué ha pasado aquí? No sé si las cosas están bien o no Hostia, pero ha pasado algo No ha pasado nada malo Pero no lo sé Es raro Es más No sé cómo explicártelo Bueno No sé No sé qué decir de Majichi Digamos Necesitas algo Poco amor En plan Me faltan Me faltan mimos Hoy le he vendido flores A cambio de un beso Y eso es Eso es tan feo O sea Tienes un negocio Y él te pide flores En vez de pagártelas Le he pedido un beso a cambio Pero Eso es muy feo Y se lo ha dado Sí, me lo ha dado Ha apasionado Por lo menos En plan Te tiene que ser un buen beso Porque fue Pero eso es muy feo No, Majichi No te dejes amedrentar Es que eso creo Yo ver O sea, ponle Ponle las cosas claras Sí Es que No, pues oye Hay más peces en el mar ¿Verdad? No sé si las cosas están bien o no Es posible que se cabreara Porque No la puse top 1 Es verdad Tiene que ser eso, tío ¿Tú crees que es eso? Ella dijo Ella dijo Que tenía un top 1 clarísimo Y creo que dijo Que era tú Me dijo a mí Sí, sí, sí Pero dijimos Que no era de rol, ¿no? No era de rol Pero la cagaste Era una prueba Una prueba de chicas Tú sabes Era una prueba de chicas Sí, es que las chicas Hacen pruebas muy raras, tío Hacen pruebas muy raras, tío Era prueba de chicas Era prueba de chicas Fola, 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 fola La puedes cagar, ¿eh? Hay que rolear Es el momento de rolear ¿Es verdad Que Que te cambió Unas flores por un beso? Eh, sí Sí Le dije que necesitaba Unas flores por un beso Porque no la encontraba Y Y dijimos ¿Por qué me lo cambias? Y dije Por un beso Y le di un beso apasionado Que fue cuando Fue Rubi Que estuvo ayer En eso Cuando dijo Oh, no Efectivamente Vale, vale Fola, pues Pues hay que preparar Una nueva cita, tío Hay que preparar Una nueva cita Como mínimo Pero tiene que ser algo Muy grande, ¿no? Tiene que ser algo Importante No tiene que ser grande Tiene que ser importante, tío Importante Se tiene que sentir querida Eso es Eso es Yo tengo algo Que creo que te va a servir ¿Cómo? Tengo muchas cabezas de Wither Yo creo que si se las llevas Igual No sé He cazado todos estos Wither por ti Ella quiere hacer Wither Sí, sí, sí Porque quería flores de Wither Cuidado, eh Te la marcas Me la marco Vale, a ver Si le doy simplemente cabezas de Wither Yo tengo seis cabezas de Wither Vale, yo tengo seis stacks ¿Qué dices? Sí, sí que tengo una granja ¿Tienes una granja de Wither? Rubik, Rubik Tienes que colaborar con esto, tío Ya ha salido el plan Tiene que salir bien Ya me han metido al rol Están metidos, Rubik Ya no puede salir, tío Es lo que hay Ahora Vale, o sea Yo creo que Yo creo que a cualquier mujer Le hace mucha ilusión Muchas cabezas de Wither Eh Buen rol, buen rol, Rubik Buen rol Eh, pues ¿Me las vendes? Es que eso no se vende No, no se puede vender Te das por No sé Le puedes cambiar un stack Por un beso Apasionar Apasionar Apasionado Se puede hacer una cosa No creo que esto sea ilegal Rubik Le prestas Las cabezas que tienes O unas cuantas Y luego él Se compromete a sacarte las AFK Él ¿De tu granja? ¿De tu granja? La saca ¿Se tarda Una mañana entera? Yo que sé Mientras veo los mundiales del LoL Me puedo poner ahí Me quedo ahí Eh Aquí tienes tu mercancía Obviamente esto es mucho No sé si darle todo esto Esto es todo lo que tengo Pero lo que Lo que Lo que te lleves Lo tienes que reponer O sea ¿Cuánto pillo? Lo que tú me digas Me da igual Yo me quedo AFK No sé ¿Cuánto es AFK todo eso? Mucho Y un par de noches Y depende de la suerte Que tengas Un par de noches enteras AFK el PC Claro y depende de la suerte A ver pillo ¿Cuánto pillo? Dos stacks ¿No? Yo lo pillaría a tres Yo lo pillaría a tres Ahora la cosa es que La granja yo la puedo usar Con looting Porque está mi perro El de abajo O sea mi lobo Entonces tú no puedes usar looting tres O sea que Reponerlo va a costar A no ser que yo me ponga AFK En otra granja Sin la espada de looting ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el amor? Eso es incalculable ¿Cuánto pillo? Yo cogería tres Pues venga Rubik Me quedo AFK Más de una noche entera Sí, sí, sí Un par de noches tío No pasa nada Deja el PC ahí Lo recuperaste Y a ver Vale Enséame dónde me tengo que poner Vale Ven A ver Bueno y así nos enseñas Cómo funciona tú Que yo no lo he visto A ver O sea no os hagáis un lío Porque aquí Aparte de eso Hay Una granja en madera Pero ignoradlo O sea todo lo que vais a ver ahora Ignoradlo Porque es como otra movida Vale, vale Vale, diferente Que no tiene que ver Solo que la he hecho ahí Porque es un punto Donde yo me quedo AFK Muchas noches Entonces Ignorad esto Esa es la granja de madera A ver Esa es la granja de madera A ver Es una granja de madera En plan Que he hecho yo improvisada Como que solo sirve Para un tipo de árbol O sea no tiene nada No es ningún super diseño Ni nada del estilo ¿Por qué azul? Te gusta, ¿no? Porque me sobraba Tienes que irte Bueno, es que está difícil De acceder Pero bueno Si haces así Te pones en este punto exacto Aquí ¿Cómo te has tumbado, hijo? Tienes que acercarte más Ahí está Madre mía Tienes que meterte ahí en medio Sí, en este punto Te quedas aquí Te tapas tal vez Si quieres Como así ¿Donde estoy yo? ¿Me quedo? Sí A ver, realmente te puedes quedar Alrededor y no pasa nada Pero Esta es la de madera No es la de Wither Pero Es que la de madera Está construida El punto O sea, este es el punto FK de la de Wither Ah, este es Y la de madera Está como alrededor No, y la de madera El punto AFK de la de madera Es el mismo Que el punto FK de la de Wither Está pensado Para hacer stonks Para sacar Charcoal y coal a la vez Por eso mi Mi tienda está A rebosar De materia prima Buah, qué tecnología Del futuro Follard Necesitamos una de estas, eh Sí, ¿cómo es algo de aquí? Con mucho cuidado Con cuidadín Por arriba, supongo Aquí a la derecha Ahí Vale, sí Hay que ir a la parte de abajo Que es donde están los cofres Ah, tendrás experiencia Si quieres aprovechar Y reparar algo Bueno, la experiencia Da un poco igual Nosotros tenemos también Una granja De oro de esas Y aquí tenéis Carbon en un lado Y caballazas de Wither en el otro Vale Y ya está Vale, 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 vale Follard Madre mía Menudo plan, hermano Uff Hemos salvado Bastante fácil Vale Vale, esto 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 mola bastante Este bioma Este bioma Es mi bioma Favorito de todo Minecraft Este Es que el ambiente Mola, tío Solo el ambiente Ya es una cosa O sea A mí me encantaría Vivir en un bioma De estos Vale, ahora Fola Hay que terminar el plan Eso tú lo dejas En un cofre Y le dejas un libro Pero que voy yo Contigo a escribirlo Vale, vamos Vamos Y ya está ¿Tienes pluma? No tengo Pero en casa sí Voy yo a por ello Vale, vale Vamos a casa primero Eh Tú te marcas la de Dios Rubik Vente, eh Esto es el amor Rubik No te lo podes perder ¿A dónde vais? Vamos a ir a casa de Mayichi Probablemente, ¿no? Ojo Sí Ah, bueno, bueno Sé lo que escribir Pero perfectamente Fola ¿En serio? Hay que poner un mensaje En un idioma Que no sepa cuál es Que no, que no, que no Ya estamos Que es un recurso Eso es un recurso No es así como para escribir bien Pero bueno Atentos, atentos Joder, Rubik, macho En plan Llevo cinco años Sin hablarlo Oh, tía Bastante No, no, lo tengo Lo tengo Es que es imposible, eh O sea, tiene que ser jodido de cojones Es... O sea, yo he estudiado 12 años Y no tengo ni idea Pero tú eres vasco, ¿no? O sea, tú vives allí, en Bilbao, ¿no? Sí, sí, sí Pero como... Como no lo practicaba O sea, como no lo practico nunca Allí sea la España O sea, que sea, sea el castellano En las ciudades, sí Pero... Generalmente, sí Hay zonas donde más y donde menos Pero bueno O sea, va a haber los carteles Están en euskera Este es el cero Aquí Uff Amor técnico Aún salvamos la relación Cuidado No hay que ponerse las pilas Rubik Porque el Fola solo... Uy, anda, un Tenemos que hacer todo el trabajo, eh Sí, macho No, es lo que hable Mínimo padrino de... Si te casas Claro, hombre Mira aquí en la entrada Qué bonita la entrada No, no Dentro Vale, estoy en la entrada Vale, vale Estamos aquí Tiene una espada que se llama la afunadora Y aquí tiene un enderman ¿Este es suyo? Está cabreado ¿Es suyo? Será suyo, ¿no? Tiene pinta ¿La afunadora? Ojo, como mi... Como mi espada A ver, mejor la tuya, eh Igual te la has robado No, no, no Es la mía Lo he mirado, por si acaso, eh Esto es un regalo de alguien Fola, que no eres tú, eh Será de counter Me huele que es counter este Bueno, somos los celestinos De Elite Craft, eh Sí, sí Yo he ayudado a todos Hay que conseguirle parejas a Don Vale, a ver Va a ser aquí Yo tengo aquí los cofres Eh... Uy Claro que esto es losa, eh Pero da igual Se ve perfecto ¿No? Vale Hostia, eh Da para más de uno, eh Claro, claro Tú rellena Para que impresione aún más Uf Yo veo esto Y me quedo loco Te lo juro Te lo juro, eh Uy, se te ha quedado uno abajo, eh Pero rellena bien, cabrón Está relleno, es la mala Tiene ellos, tiene ellos Si es que ya no hay más Ya está Va a ser el libro aquí, ¿no? Espera, que me da TOC Un segundo ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Estoy bien Estoy de acuerdo ¿Qué? El TOC Cuando me acabéis Miro el cofre Porque me está dando algo Es que es un desastre No es tan fácil, eh Vale, a ver ¿Qué hago el libro, tío? Lo tenemos, tío Buah, Fola No sabe lo que ha dicho Se va a arrepentir De sus palabras ¿Qué ha dicho? Lo que ha dicho Majitz Qué poco amor, dice Fola removiendo cielo y tierra Por Majitz Aunque no sea su top 1 Uuuuuh Let's go ¿Te acuerdas del top 1 de Fola? Aquí ya no hay TOC Rubik El top 1 de Fola Creo que sí Y creo que tenía una casa por aquí Chris Green Chris Green No, no, no El top 1 de Folita era Mary Ah, era Mary, Mary, Mary Mi top 1 fue Mary Sí, sí, sí Ojo, eh Me sorprendió el de Rubik Me sorprendió el de Rubik a mí Como pano, hijo Eh, toma, Fola Ahí lo tienes Vale Espérate, que hay TOC, me dicen ¿Hay TOC? No, lo he arreglado yo, de nada 8, 8 en TOC Vale Hola, Majitz Ponle Kaixo ¿Eh? Ponle Kaixo, así empiezas en euskera Y acabas en euskera O sea, en plan Vale, ¿cómo es Kaixo? De letra B Eh C, A y X, O Lengua exótica Funciona siempre Ojo, el Rubik ¿Ese la sabe? Chiquito Hola, Kaixo ¿Es enrique Kaixo? No, Kaixo Kaixo es hola Hola Sin más Ah, Kaixo Ya está, vale, vale Kaixo Un pajarito Me ha dicho Bueno, luego te lo reescribo yo, ¿vale? Venga Sí, sí Tú escribe lo que quieras Y luego yo lo remare Pero, tío No, no, no No puedes poner un libro ahí Sin que pase por Ah, por revisión Joder Vale, 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 vale Vale Me voy a mutear Sí, sí, dale, dale Tú, escríbelo Me voy a mutear Y ahora quiero que me digáis Lo que os parece, ¿vale? Sí, sí, vale, vale Ahora vengo, ahora vengo Faltan cositas, ¿vale? Falta poner algo en la página 50 En la página 100 Y falta lo último Que es lo La euskera Pero La base ¿Cómo la veis? ¿Hay ningún atril por aquí? Bueno, espéralo Pues lo leo primero Y te lo O lo leo en alto Lo leo en alto Lo leo en alto Caixo Un pajarito me ha dicho Que te Que estabas un poco triste En el día de ayer Bueno Que estás un poco triste Ayer Yo diría Vale, vale Lo voy a ir corrigiendo Cuidado Y yo la verdad A ver Fola El instituto, por favor No puedes empezar Parrofo nuevo Con una Con una conjunción Joder, macho Es amor técnico Fola Yo la verdad Es que he estado pensando Un poco en cómo he sido En estas semanas A ver, a ver Yo la verdad Sin la verdad Y sin el esque Es que directamente Es que directamente Espera Por repudir Empieza ya otra vez De nuevo He estado pensando Un poco en cómo he sido Estas semanas Es que Estás diciendo la verdad Dos veces He estado pensando un poco En cómo he sido Estas semanas Y la verdad Es que tienes razón Quizá no he sido Todo lo cariñoso Que tiene que ser Un novio de Minecraft Qué vergüenza Perdona Te va a extrañar muchísimo Vale Esta tercera página Es mis 10 Esta tercera página Es de triunfador No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí Esto hay que darle Un rol técnico Una pasada La segunda página Hay que hacerla entera De nuevo Pero la tercera Es intocable Está perfecta A ver Tú termina Tu retoque Rubik Y yo le doy La segunda capa Bueno, ¿tú eras de letras O de ciencias? Yo de ciencias Pero un poco más de letras Rubik también, ¿no? Si es que somos los tres de ciencias Si es que somos los tres de ciencias Pero yo la ciencia del amor Ya verás que bien Te va a quedar Está un poco pensado Esta semana Y a Cris Le escribí el otro día ¿Así? Y no sé Ni siquiera si lo ha leído ¿Tú has visto? ¿Tú has visto, Cris? Como Que hay muchos peces en el mar Le dice a Maichi En el que? ¿Te ha dicho eso? Vale Ya está A ver Sí, 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 lo le doy yo Sí, sí, lo le doy yo Que se lo dejé aquí Es mejorable Todavía faltan retoques ¿Tú sabes que Gona ganó El concurso de poesía De su colegio? Cuidado Varios años seguidos Voy a ver Ya había Boomer Pero ahí está ¿Dónde está? A ver, a ver ¿Qué ha retocado? No, no, a ver Espera, espera Que falta el filtro El filtro Va a volver Y no va a poner nada De lo que puede Sí, es como el teléfono Que ha charrado He estado pensando Mira He estado pensando un poco O sea Un poco No He estado pensando En cómo He sido Estas semanas Y la verdad es que Tienes razón Quizás no he sido Todo lo cariñoso Que tiene que ser Un novio de Minecraft Esto me parece Pero o sea Debe ser ridiculísimo Tío Pero no Es eso Es eso Está siendo ridículo Para ella ¿Sabes? Sí, pero Pero no Está siendo blandito Con ella ¿Sabes? Además Ella sabe Que tú sabes Que es por falta de amor Por lo que ha estado triste No, ella no lo sabe Yo he visto el clip Entonces, ¿por qué se lo dices? Que tiene razón La gente sabrá Ella se enterará De que Pues de que he visto el clip Claro No, no ¿Por qué no? En vez de Decir esto Le dices He estado pensando En cómo he sido Estas semanas Punto Quizás No he sido Todo lo ¿Sabes? Eso me parece bien Me parece bien Ver Rubín El punto Goober ¿Sí o no? Espera, espera ¿Qué vamos? A ver, voy a intentar dormir Hoy la lías Y la verdad es que Tienes razón No porque Se supone que no lo sabes O sea Esto se supone Que tiene que ser Una reflexión hecha por ti Es el tiro Sin más Vale Vale, vale Pues venga Venga, vale Fuera eso Toma por culo Vale Es verdad, eh Si necesitamos Consejo femenino También nos vendría bien Sí, pero No hay nadie Sí, pero Luz ha ido Quizás no he sido Todo lo cariñoso Que tiene que ser Un novio De Minecraft Punto Vale, eso me parece bien Ahora Sé lo difícil que es conseguir Cabezas de Wither Por eso he querido Prepararte una sorpresa ¿Me parece bien? Espero que te sea De gran ayuda No, no estás spoileando Que son cabezas de Wither Es como para que se lleve La sorpresa Va a abrir el cofre Va a abrir el cofre Y va a haber las cabezas de Wither Antes que la carta Sé lo difícil que es conseguir Cabezas de Wither Y sé Que las Querías Para Tu tienda Por eso He querido Prepararte una sorpresa Espero que te sea De gran ayuda Me parece bien Ya sabes que soy Bastante soso Y atiendo muy poco Esta relación Todo lo contrario que tú Pero espero que me perdones Porque Si me dejas Te voy a extrañar muchísimo Lo de si me dejas Te voy a extrañar muchísimo Es dar pena gratis Esta es mi opinión Vale Eso es dar mucha pena Es dar pena Y la gente no puede estar contigo por pena Porque si no Que relación es esa Porque si me dejas Se me va a romper el corazón Por ejemplo Hombre Si me dejas Te voy a extrañar muchísimo Pero que es un perro En plan Es que si no la acarició en el sofá Es que suena muy mal Suena muy mal Tío Tengo que ser un gato Un gato Porque Eh Y por qué no le pones Que me perdones Porque te quiero Y ya está Porque quiero seguir a tu lado Porque quiero seguir a tu lado Vale Amor técnico Vale Es que Si me dejas Te voy a echarle menos Que coño es eso Ya sabes que soy bastante Sosya Tengo muy poco esta relación Todo lo contrario que tú Pero espero que me perdones Porque quiero seguir a tu lado Matejaitut Follower Yo lo veo Yo este libro lo veo Supervisado A ver A ver Echarle un ojo Está impecable Pum Fola salva la relación al límite Y bye para YouTube Sí, sí En el último segundo Ahí está Buah, perfecto Pero el corazón con la cabeza de Twitter Ha sido un punto, eh Sí La verdad que sí Son un huevo de cabezas de Wither, eh Son tres stacks Eh, Rubi Si me traes tres stacks a mi casa Roleamos una cita Si quieres Sí, claro Qué listo Lo has firmado Fírmalo Fola Hostia, verdad Que no lo firma Lo firmo yo Lo firmo yo, pero Lo firma Rink Me imagino Ahí está Todo perfecto Bueno, pues hay que esperar ya Que venga la magia, ¿no? ¿Te gusta? Mira, este le hice este gato también a Majichi ¿Te gusta, Rubi? El de detrás Está bien, ¿no? ¿A ver dónde está? Está marcherito Justo de detrás Ah, está muy bonito, sí Está de puta madre Está de panita Tiene aquí una granja de mobs Lo hicimos un poco entre los dos A lo mejor Esto es de ahí Sí, sí, fue entre los dos, la verdad A ver si Majichi es tu novia Y no la dejó la No, no, no Eres un poco de los dos, ¿eh? Es mixto La verdad que Tenemos, ¿no? Tenemos novia, eso sí Tenemos novia en poco Tío, bueno, hay que buscar a ti Hay que buscar a ti Cuidado, ¿eh? Yo te veo con Mary, ¿eh? Lo que pasa es que Mary y yo Cuidado Lo mismo te parte en cuatro, ¿eh? Antes de poder rolear O sea, ¿de verdad creéis que Mary va a rolear una relación en Minecraft? O sea, de verdad Yo creo que ni en nuestros mejores sueños, ¿eh? A lo mejor nos habla normal y ya está Con eso vale Si conseguís que os hable Si consigo que se venga a mi casa un día a verla Eso es una cita Yo te veo con Cristinini, ¿verdad? Yo también, yo me veo No, además que ya no voy a rolear con nadie más ¿No vas a rolear con nadie más? Ostras ¿Pero cómo controla a la gente de Euskera? Si Cris no quiere rolear y tal De momento No voy a rolear con nadie más Y Cristinini tuvo un hijo ayer con farfuma ¿Qué quieres decir? What the fuck No entiendo nada Mary está con maldito, dicen Pero, ¿Mary rolea? ¿Ha roleado Mary alguna vez? Yo creo que no, ¿eh? Mary te da un guantazo y luego te dice ¿Rolear? ¿Eres gilipollas o qué? Que rellento, loco Mary es muy así, ¿eh? Muy renta Es muy directa Es muy... Sí Bueno, pues ahora, retenémonos Por cierto ¿Qué os parece si esclavizamos a Shadowne como segundo plan del día? Segundo plan del día Encontrarle novia a Shadowne Somos celestinos ya Ah, venga Pues lo decimos Decidle que venga aquí, venga Ya está, le pides al río Y ya está el trabajo hecho, chicos Ahora solo hay que esperar el resultado Dejaos un rico like, suscribiros Y muy pronto Sabremos lo que ha ocurrido aquí ¡Un saludo! ¡Y hasta el próximo episodio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!